Durante el año pasado, el Instituto Mixto de Ayuda Social designó 8.754 millones de colones para que muchas familias de la zona sur del país enviara a sus hijos a colegios y continuaran con sus estudios. Con estos fondos fueron beneficiadas 19.754 familias en la región, que pudieron seguir estudiando y ayudarse con los diferentes gastos. Precisamente el próximo 8 de febrero comenzará el curso lectivo y muchos estudiantes comenzarán sus estudios secundarios o los continuarán en los diferentes niveles. Muchos estudiantes continúan y reciben ayudas a través de este programa Avancemos de Limas. Según el presidente ejecutivo y ministro de Bienestar Social, Emilio Arias, este es uno de los programas donde más se destinan recursos. El beneficio de Avancemos en el Limas es el que concentra la mayor cantidad de recursos. Tenemos para este año 68.000 millones de colones que serán utilizados en las personas que estudian en el colegio y que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. Con respecto a los estudiantes que irán a séptimo nivel, el jerarca explicó que los padres de familia tienen que hacer el trámite respectivo en la oficina regional, para lo cual tienen que llamar al centro de llamadas al número telefónico 800-000-4627 y sacar una cita según la disponibilidad del área. Arias aclaró que este beneficio es diferente a que brinda el Fonave en primaria. Es importante recalcar que quienes habían recibido la beca de Fonave cuando estaban en la escuela pueden perfectamente recibir el beneficio de Avancemos a partir de su entrada al colegio. Sin embargo, son beneficios totalmente distintos. Para eso entonces, la familia debe de llamar al call center de Limas, pedir una cita para poder ser evaluados conforme a los requisitos de Avancemos y poder recibir el beneficio. Es importante recalcar que el muchacho o la muchacha debe de llevar a su padre la certificación de que se encuentra matriculado o matriculada en el respectivo colegio donde va a cursar el año lectivo. Los subsidios que les brindan a los estudiantes en el caso de los de séptimo, octavo y noveno es de 30.000 colones mensuales, mientras que de décimo, un décimo y duodécimo son de 40.000 colones al mes. ¡Gracias!